Ya está ayudando a traer las cosas del supermercado Trae las manzanas, bebé Trae las manzanas, bebé Trae las manzanas, bebé Trae las manzanas, bebé Gracias, bebé A buscar el otro El otro Hay más Hay más ¿Cuál tú quieres? Claro Hizo un corte camino ¡Qué buen ayudante! ¡Ay! ¡Good job! Gracias, bebé Gracias, bebé